¿Sabías que hay un suplemento común que no solo transforma tus músculos, sino que también tiene un impacto sorprendente en tu cerebro y tu salud en general? ¿Qué tal si te dijera que este mismo suplemento podría ser la clave para combatir enfermedades que nunca imaginaste? Por eso, hoy quiero contarles sobre 10 cosas que la mayoría de las personas no saben y no te dicen sobre la creatina. Sigue con nosotros y recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuando tomas creatina, suceden muchos cambios biológicos en tu cuerpo. Es conocida por aumentar la masa muscular y la fuerza, pero hay muchos otros beneficios. La creatina se produce naturalmente en el cuerpo a partir de glicina y arginina. Estos aminoácidos se encuentran en alimentos comunes como carne roja y pescado. La suplementación con creatina hace más de lo que la mayoría de la gente piensa. El primer hecho menos conocido es que la creatina puede mejorar tu función cognitiva, mejorar la función de tu cerebro y de tus músculos. Un estudio de la Universidad de Sydney encontró que mejora la función cognitiva de personas mayores. Esto se logró a través de un aumento en el metabolismo energético del cerebro y mejora en la memoria. Otros estudios también han encontrado efectos similares en tareas cognitivas, como resolver sopas de letras, los sudokus, descubrir las palabras repetidas en un listado de palabras o hacer crucigramas. Se necesita más investigación para comprender los posibles beneficios terapéuticos de la creatina. Está claro que la creatina juega un papel importante en la función cerebral y puede contribuir a los planes de tratamiento para aquellos con problemas neurológicos. La creatina puede tener efectos positivos en la salud mental, como reducir el estrés y la ansiedad. También puede mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño. Esto se debe a la capacidad del suplemento para ayudar al cuerpo a producir más energía. La creatina puede ayudar a mejorar la salud ósea, aumentando la masa muscular. También proporciona este beneficio aumentando la absorción de calcio y la síntesis de proteínas. Levantar pesas es una de las mejores actividades para mantener una buena densidad ósea. La creatina es capaz de ayudar con este proceso y reducir el riesgo de osteoporosis y osteopenia. La creatina ha sido vinculada a una reducción en la inflamación. Reduce la producción de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y puede reducir los marcadores de estrés oxidativo, lo cual es beneficioso para reducir la inflamación. Reduce la actividad de la enzima ciclooxigenasa y marcadores inflamatorios. Al suplementar con creatina, puedes reducir la producción de hormonas y disminuir la inflamación. La creatina puede ayudar con la actividad antioxidante celular y la eliminación de radicales libres. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas asociadas con la inflamación. La creatina puede ayudar a reducir el dolor muscular y la fatiga, aumentando la producción de fosfocreatina que ayuda a retrasar la fatiga proporcionando más energía. Asiste en la formación de ATP, la molécula clave que tus células usan para la energía. La creatina aumenta las reservas de fosfocreatina, permitiendo producir más ATP. Además, puede ayudar a reducir el daño muscular, una de las principales causas del dolor. Estudios han mostrado que puede llevar a un aumento en el contenido de creatina muscular. Esto puede ayudar a mejorar la capacidad del cuerpo para recuperarse del ejercicio más rápido. La creatina es conocida por mejorar el rendimiento, pero no solo en culturismo y fitness. Puede ser efectiva para mejorar el rendimiento atlético en una variedad de deportes. Se ha demostrado que puede llevar a un rendimiento mejorado en carreras de velocidad, saltos y lanzamientos. Puede ayudar a mejorar la fuerza y el poder, beneficiando a muchos tipos de atletas. También mejora la resistencia general, permitiendo a los atletas rendir mejor durante más tiempo. La creatina puede llevar a un aumento en el tiempo antes de alcanzar el agotamiento durante el ejercicio. Mejora los tiempos de reacción, ayudando a los atletas a reaccionar más rápido. También hay efectos beneficiosos que se traducen a los deportes de la reducción de la fatiga y el daño muscular. Esto permite a los atletas recuperarse más rápido entre partidos o sesiones de entrenamiento. La creatina ayuda a aumentar la masa muscular y la retención de agua es un factor influyente cuando la creatina se toma en una célula muscular. También atrae agua a esa célula. El mecanismo exacto aún no se comprende completamente, pero aumenta la retención de agua. Puedes esperar pesar más después de una semana de carga de creatina debido al peso del agua. Si estás reteniendo más agua en tus músculos, se verán más grandes y llenos. El aumento en la hidratación celular muscular aumenta la presión ejercida contra las membranas celulares. Tus células musculares perciben esto como una amenaza, lo que puede aumentar la señalización anabólica. Esto lleva a una tasa de recambio de proteínas más favorable y ayuda a desarrollar músculo más rápido. La creatina aumenta la producción de fosfocreatina, permitiendo producir más energía y fuerza. Esto puede llevar a un aumento en la masa muscular. Si no sabes qué creatina puedes tomar, no te preocupes. Solo pídemela en los comentarios y con gusto te diré cuál es la que uso y le recomiendo a mis clientes. Para que tú también puedas obtener sus increíbles beneficios. Pasemos a otro punto del que quizás nunca hayas oído hablar antes. La creatina puede ayudar con el manejo de la diabetes. Se ha vinculado a una mejora en la sensibilidad a la insulina y el control de la glucosa. Esto es debido a la capacidad de la creatina para aumentar la producción de fosfocreatina, que ayuda con la captación de glucosa en las células musculares. La suplementación con creatina puede llevar a un aumento en la sensibilidad a la insulina. Esto puede ayudar a los diabéticos a controlar mejor sus niveles de azúcar en sangre. El beneficio de la creatina para la diabetes no es tan grande como los del ejercicio y la dieta. Eso llevará a las mejoras más significativas en azúcar en sangre y sensibilidad a la insulina. La creatina es más como la cereza en la parte superior. Además de ayudar con la diabetes, también puede ayudar a reducir la presión arterial. Se ha vinculado a una reducción en la presión arterial al aumentar la eficiencia del músculo cardíaco. Cuando tu corazón funciona más eficientemente, tu presión arterial y frecuencia cardíaca tienden a disminuir. Tu corazón no tiene que trabajar tan duro para bombear sangre por todo tu cuerpo. Tomar creatina puede llevar a una mejora general en la salud vascular, lo que puede ayudar aún más a reducir tu presión arterial. La creatina puede ayudar a reducir la grasa corporal. Estudios han mostrado que puede llevar a un aumento en la masa corporal magra, mientras que al mismo tiempo crea una disminución en la masa grasa. Esto puede ayudarte a mejorar tu composición corporal general. Al aumentar la masa muscular, tu tasa metabólica en reposo aumentará. Esa masa muscular cuesta mucha energía mantener. Tu cuerpo quemará más calorías a lo largo del día, llevando a una reducción en la grasa. La pérdida de grasa y la pérdida de peso no son lo mismo. Hay una alta probabilidad de que tu peso corporal aumente con creatina. Esto se debe al aumento en la retención de agua y el peso del agua, pero un aumento de peso por más retención de agua no impide disminuir tu porcentaje de grasa. Esto está influenciado principalmente por la dieta, pero los beneficios de la creatina también pueden contribuir a una reducción en la grasa corporal. ¿No te parece fascinante cómo un solo suplemento puede tener tantos beneficios inesperados? Desde mejorar tu función cerebral hasta ayudar en la lucha contra enfermedades neurológicas. La creatina es más que un simple potenciador del rendimiento muscular. ¿Estás listo para explorar estos beneficios por ti mismo? Y recuerda, si quieres saber cuál es la creatina que recomendamos, no dudes escribirlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos para una vida más saludable y activa.